¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech, bienvenidos a nuestra lectura de notas de parche semanal. Tenemos el parche 6.22 con una adquisición muy jugosa, que es este nuevo rifle en salto. Entonces vamos a darle... vamos, vamos, con batalla campal. Tenemos un evento nuevo por tiempo limitado que es equipo espeluznante. Y para todos aquellos que habían extrañado a los zombies, no los extrañen demasiado. Tenemos... los monstruos invadieron la isla de batalla campal. Dos equipos combatirán mientras los monstruos del cubo se unen a la lucha. Derroten al otro equipo para conseguir una victoria campal. Detalles del modo. Dos equipos de 32 jugadores. Hay apariciones de monstruos repartidas por todo el mapa y aparecen más cada vez que la tormenta se cierra en un nuevo círculo. Los monstruos pueden soltar armas o munición cuando los derrotan. Los monstruos de oro y las apariciones de monstruos sueltan objetos legendarios cuando los derrotan. Aumentaron la recolección de recursos de un 75% sobre la cantidad predeterminada. También aumentaron la probabilidad de aparición de botín de piso un 15%. Y el botín de piso entrega el doble de munición. Las cargadas entregan el triple. Los cofres entregan el doble. Y las entregas de suministro entregan el doble de munición, un consumible de recursos y trampa adicionales. Entonces, bien. Pero esta es la mejor noticia de todas. Regresa Blitz o Bombardeo. Y es, para los que no habían jugado Blitz antes, es un modo mucho más rápido que los modos normales de batalla de acampar. Donde los círculos se van achicando cada vez más rápido. Y de hecho, el círculo inicial es ya con la primera tormenta cerrando. Entonces, está súper padre. Muy, muy rápido. El tiempo de espera entre las tormentas es mucho menor de lo normal. Con una duración máxima a partir de 15 minutos. Se aumentaron la probabilidad de aparición de cofres de tesoro de 50-70, 80-90. Aumentaron la probabilidad de aparición de las cajas de munición a 85-95. Disminuyeron la probabilidad de aparición de botín de piso a 3.5. Ojo, esto quiere decir que cuando caigan, tienen que caer directamente hacia una zona con cofres. O sea, o hacia su ruta mental de cofres dentro del lugar donde ustedes quieran caer. Se aumentó la cantidad de recolección de materiales, un 50%. Y la cantidad de materiales que se encuentran en el suelo es 60 en vez de 30. Aumentaron también el número, tasa de aparición y velocidad de descenso de las entregas de suministro. Y por 4 la cantidad de llamas que aparecen. Es decir, deberá haber 12 llamas. Y por último, se eliminaron los carritos de supermercado, pero supongo que siguen los otros vehículos. Ahora tenemos armas y objetos, rifle de asalto pesado. Este pinta bastante interesante. Se puede encontrar en botín de piso, cofres, máquinas expendedoras y entregas de suministro. Disponible en variaciones de rareza épica, rara y legendaria. Es decir, azul, morado y amarillo. Inflinge, qué bueno que le pongan. Y esto está, es un detalle muy chistoso y muy padre. Que le pongan el color y el daño. 44 daño base para el azul. 46 para el morado. Y 48 para el dorado. Oh, por Dios. 3.75 de cadencia de tiro. Debe ser lentísimo. Y tiene 25 bales por cargador. Y el bloom debe ser una locura. Pero, si tienes esta cosa. Y haces... Eh... Pusas la puntalidad de primer tiro. Ah, esto puede ser interesante. Aunque, si tienes que hacer seguramente un disparo. Un disparo. Un disparo. Así, para que funcione. Porque disparos seguidos debe ser horrible. El lanzaclavazas volverá a ser el lanzacohetes estándar. Disminuimos la tasa de aparición de los globos de 12.2 a 2.3%. Qué bueno, porque los he encontrado en todas partes. Luego, jugabilidad. El límite de daño máximo de la tormenta volverá a ser 8 en vez de 10 de daño. Los jugadores que sean impactados. Ah, no estudia. Ahora, salvo el mundo. Misiones y sistemas. Tenemos pesadilla de cerebrada parte 2, ya disponible. Completamente la epic historia de Malsylvania. Ahora incluye a Vlad como un jefe. Aparte, el combate final para tratarlo de una vez y por todas. Eso ahí se encarga. Es que para el próximo año vuelve a ser. Tenemos héroes. Nuevo ninja mítico. Hombre lobo amenaza inminente. Se me hace raro que no hayan incluido la foto del hombre lobo aquí. Siempre lo andan poniendo, pero bueno. Nuevo ninja mítico. Un ninja salvaje que se vuelve más temible y enérgico por la noche. Estará disponible en la tienda del evento el 7 de noviembre a las 7 pm hora del este. Es decir, 6 pm hora de la Ciudad de México. Beneficios nuevos. Acechador nocturno. Otraga un 25% de velocidad de movimiento de bonificación durante la tarde y la noche. Acechador de medianoche. Aumenta la bonificación de la velocidad de movimiento de acechador nocturno un 25% más. Las habilidades cuestan 50% menos durante la tarde y la noche. Nueva forastera legendaria. Crepúsculo de sangre. Usa cambios de fase para robar vida a sus enemigos. Disponible como recompensa de la misión en pesadilla de celebrada parte 2. Beneficios nuevos. Sifón de fase. Usar cambios de fase a través de enemigos. Inflinge 11 de daño base y cura 6 de vida base. Sifón. Aumenta la curación de sifón de fase a 32 de vida base. Ahora más y objetos. La amatalladora ligera caramelo de maíz ya está disponible como recompensa de misión en pesadilla de celebrada parte 2. Un arma pesada y festiva con un cargador enorme lleno de balas con forma de dulces. Y tiene mayor eficacia en enfrentamientos de medio alcance al apuntar con la mira desde una posición fija. Y sonido. Añadimos sonidos adicionales para despojar Vlad y sonidos de ambiente para su autogot. Actualizamos la mezcla de sonido de la secuencia de victoria del Atlas. Y eso es todo. Se me hace medio raro que en serio no hayan incluido ni siquiera las fotos de los héroes. Porque ellos siempre las ponen. Y es muy chido ver a los héroes nuevos. Pero bueno. Eso es todo. Versión 6.22. Pongan ahí en la sección de comentarios qué opinan. Si es que ya probaron el nuevo rifle. Porque apenas acaba de salir la actualización. Y sí. Pónganlo ahí. Y nos estamos viendo en la tarde para un nuevo directo. Que dice mucho. Chau chau. Feliz inicio de día y de semana.